Con mucho sentimiento esta canción para el maestro de todo el tiempo Mi hermano Marino Palomino y los maestros del tiempo Por sus sabias enseñanzas y por este recuerdo empresario que quedó en este corazón Es imposible que te quiera con el alma Es imposible que te quiera con el alma Si tu vida es caprichosa y tu corazón incomprensible No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida No sé qué hacer, no sé qué hacer con mi vida Yo te he querido a ti solita por el alma Yo te he querido a ti solita por el alma Pero ahora ella te detestó Y te odio como a ella muerte Como esa muerte traición de la guitarra Como esa muerte traición de la guitarra Y te suene la guitarra Hoy estamos de fiesta ¡Un feliz día maestro! Marino Palomino Recordando héroes de la vida de Guamantaca, chicos ¡Antonio Raimonti! ¡Antonio Raimonti de Churicam, Cacerú! ¡Nuestra tierra! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Música Tamadong si kohotin rio Sangkajayu anu peskaskai Mayu wana pachi kusti Wanamaya mayu anu peskaskai Mayu wana pachi kusti Wanamaya mayu anu peskaskai Música Wewa ma wana pachi kitu Weyazuni keuribika Weyinda mana fagasta Ima inapazili kulewa Weyinda mana fagasta Ima inapazili kulewa Chayachata Artura Mieta Y hasta que quijinara Marechulconi de Churicampa Y mi tierra La perra de Churicampa Conjolí Música Quieres ser el amor contigo Hoy lo que mi alma se acaba Música La perra de Churicampa Se despedida Dentro del magua se gasta Quieres ser el amor contigo Hoy lo que mi alma se acaba Quieres ser el amor contigo Hoy lo que mi alma se acaba Quieres ser el amor contigo En mi corazón Y yo no soporto tantas mentiras De tu amor Quieres ser el amor contigo Y yo no soporto tantas mentiras De tu amor Voy a refirme Toda vez Ya no te quiero No vales nada Quiero decirte Cuatro palabras Ya no te quiero No vales nada No te quiero No te quiero Ja no te quiero No te quiero No te quiero Ay, la boca A todos en mi casa vivo sin poder comprender Por qué te quise, por qué me ha dado en mi vida Hoy me arrepiento de haberte amado, maldito el momento en que te quise Hoy me arrepiento de haberte amado, maldito el momento en que te quise Traece en tus labios el veneno, cual vibora que engañe y calumniar Eres tú como la mala y el pepá, que creces y vives donde quieras Traece en tus labios el veneno, cual vibora que engañe y calumniar Eres tú como la mala y el pepá, que creces y vives donde quieras Traece en tus labios el veneno, cual vibora que engañe y calumniar